Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Preguntas y Respuestas Bíblicas, titulado La Torre de Babel. Para desarrollar este tema, vamos al libro de Génesis 11, del 1 al 9. Tenía entonces toda la tierra, una sola lengua y unas mismas palabras, y aconteció que cuando salieron del oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrío y cosámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrío en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron los hombres, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo y hagámonos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues, descendamos y confundamos ahí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra. Y dejaron de edificar la ciudad, por eso fue llamado el nombre de ella Babel, porque ahí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde ahí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Y ahora, ¡vamos a las preguntas y respuestas! Pregunta 1 ¿Qué significado tiene Babel? A. Nación grande B. Confusión de lenguas C. Torre Confusión de lenguas Pregunta 2 ¿Quién dijo he aquí el pueblo tiene un solo lenguaje? A. Abraham B. Los hijos de los hombres C. Jehová Jehová Pregunta 3 ¿Por qué dejaron de construir la torre? A. No se entendían B. Se acabó el ladrío C. No había materiales No se entendían Pregunta 4 ¿Cuántos idiomas tenían los hombres en la edificación de la torre? A. Dos B. Uno C. Varios Uno Pregunta 5 ¿Qué pasó después de la confusión de los idiomas? A. Se juntaron B. Se burlaron C. Se esparcieron Se esparcieron Pregunta 6 ¿En qué lugar se edificó la torre? A. Canán B. Ur C. Sinar Sinar Pregunta 7 ¿Para qué Jehová confundió el lenguaje de los hombres? A. Para no comunicarse B. Para que hablen bajo C. No griten Para no comunicarse Pregunta 8 ¿Con qué material construyeron la torre? A. Piedras B. Ladríos C. Adobes Ladrillos Pregunta 9 ¿Qué pasó con el lenguaje de los hombres? A. Fue cambiado B. Nada C. Hablaban fuerte Fue cambiado Pregunta 10 ¿Hasta qué altura querían edificar la torre? A. Hasta la casa más alta B. Lo necesario C. Hasta el cielo Hasta el cielo Pregunta 11 ¿Con qué material pegaban los ladrillos? A. Cemento B. Asfalto C. Goma Pregunta 12 ¿Quién dijo Han comenzado la obra y nada les hará desistir? A. Jehová B. Los hombres C. El ángel Jehová Pregunta 13 ¿Qué edificaban los hijos de los hombres? A. Torre B. Ciudad C. Ciudad y torre Ciudad y torre Pregunta 14 ¿Con qué propósito construían la torre? A. Llegar a un récord B. Ninguno C. Hacerse un nombre Hacerse un nombre Pregunta 15 ¿Cuántos lenguajes tenía toda la Tierra? A. Doce B. Uno C. Tres Uno Si algo no sabías Ya lo sabes Te invito a que te suscribas Y actives la campanita Para así Sigamos aprendiendo más de Dios Dios te bendiga Pregunta 15 C. Tres